A medida que uno conoce un poco más acerca de este fascinante mundo de la cerveza, nace el interés y también la necesidad de contar con más información. Y hay harta información en libros, en revistas, en internet también por supuesto, y dentro de todos los sitios que hay en español dedicados al mundo de la cerveza en internet, uno de los más conocidos y activos además es el sitio beertimes.com. Ese sitio es la creación de Carlos Manosalva, que es juez BJCP. Ya vamos a hablar en un vídeo futuro acerca de lo que es la organización y certificación BJCP y él además fue uno de los traductores de la guía de estilos de cervezas de la organización BJCP. No es una labor menor porque esta guía de estilos de BJCP se utiliza en muchas competencias de cerveza, se utiliza harto también como una guía de estudio para conocer más acerca de los diversos estilos de cerveza. Y él además tradujo la guía de hidromiel, también de BJCP y la guía de sidras. Es decir, Carlos es bastante activo en este mundo de la cerveza y mucha información que hay actualmente en inglés, él la ha traducido, la ha ido de beertimes.com y publicó un libro. El libro se llama Guía práctica para tratar cerveza, cómo apreciar correctamente todas las cervezas del mundo. Yo ya lo leí y lo recomiendo para todos, en realidad ya sea para gente que recién se está incorporando al mundo digamos la cerveza artesanal, pero además para gente quizás a los cerveceros caseros también le puede servir. Es una guía bastante completa que incluso sirve como referencia. Así que voy a empezar a comentar algunos de los capítulos de este libro que tiene más de 80 páginas y para todos los que se quieran hasta el final de este vídeo va a haber una pequeña sorpresa. Así que vean el vídeo hasta el final y veamos. Entonces, Guía práctica para tratar cerveza. Este libro cuenta con seis capítulos, donde el primer capítulo, bueno ya lo mencionamos, tiene una breve historia de la cerveza, de donde viene la palabra cerveza, súper interesante. Y en el capítulo 2 entonces tenemos una revisión de los ingredientes de la cerveza y el proceso de elaboración. Es decir, súper interesante, para alguien que se está incorporando entonces al mundo de la cerveza. Luego en el capítulo 3 tenemos ya de dónde viene el título del libro. Dice aquí Guía práctica para catar cerveza, la diferencia entre catar y degustar, análisis sensorial y cata de cervezas. Aquí por razón mencionan tres tipos de catas. Cata de cerveza con fines educativos, cata de cerveza en competencias y cata de cerveza como control de calidad. Luego tenemos una sección, aquí todavía estamos en el capítulo 3, que habla acerca de cómo organizar una cata de cervezas. Luego viene ya con detalle, por ejemplo, la fase de evaluación. Es decir, al momento, cuál sería un poco el orden y qué cosas hay que realizar para evaluar una cerveza. Luego viene entonces el capítulo 4, el cual lo encuentro que es súper interesante e importante para todos, para cualquier tipo de lector, ya sea para alguien que se está recién incorporando o por ejemplo un cervecero casero. El capítulo que habla acerca de la rueda de aromas y sabores de Meilgard. Se menciona en detalle casi 20 descriptores más comunes. Por ejemplo, algunos como acetaldehído, isobalérico, diacetilo, mercaptano, zorrillo, por ejemplo, zorrillo, no sé si te recuerdo el video cuando hablamos del efecto que tiene el sol sobre el lúpulo, ¿cierto? Ahí está, por ejemplo, descrito como zorrillo. Papel cartón, que es la oxidación, etcétera, etcétera. Metálico, astringente. Esos descriptores, por ejemplo, si yo me voy a papel o cartón. Aquí me va a hablar cómo detectarlo, o sea, cómo se percibe, cómo se produce, ¿cierto? A qué se debe su aparición, ¿cierto? Y cómo se controla. Entonces ahí donde está la parte, por ejemplo, súper importante para los cerveceros, los que producen cerveza, ¿cierto? Por ejemplo, aquí dice para el papel cartón, la oxidación, ¿cierto? Dice, producido por el manejamiento, la oxidación de componente de la cerveza y el alcohol. También puede ocurrir por aireación de la cerveza luego de la fermentación. Control, evitar la introducción de oxígeno en la cerveza luego de la fermentación. No salpicar al trasvasijar y embotellar. Evitar el espacio excesivo en el cuello de la botella sin llenar. Almacenar la cerveza fría consumiéndola cuando aún está fresca. Esa es la parte, por ejemplo, que nos interesa a nosotros como consumidores. Almacenar la cerveza fría consumiéndola cuando aún está fresca, dependiendo del estilo. Si ustedes recuerdan un video anterior que publicamos en este canal, justamente hablamos de esos dos temas, ¿cierto? Y aquí entonces ustedes pueden encontrar casi 20 escriptores. Súper útil para alguien, por ejemplo, que se está incorporando al mundo de la cerveza y quiere saber, por ejemplo, si se topa con una cerveza con algún aroma o sabor extraño. Probablemente va a estar descrito acá en uno de estos 20 escriptores, que por lo general son los más comunes. Luego entonces tenemos un capítulo 5 donde se habla de cristalería de cerveza. También todo un mundo fascinante, donde hay mucha gente que incluso colecciona, digamos, diferentes copas y vasos de cerveza. Aquí también tenemos más de 10, casi 20 diferentes copas con su característica. Por ejemplo, aquí tenemos, bueno, aparece su foto y para qué sirve, digamos, cuáles son las características de la copa y por qué sirve para los estilos que después aparecen acá listados por cada copa. Por ejemplo, aquí tenemos la copa tulipa. Dice que por su forma favorece la generación de burbujas, la retención de aromas, la concentración de sabores y la generación de una capa gruesa, gruesa de espuma. En la parte superior se estrecha para sostener la espuma y mantener la temperatura. Y luego se ensancha nuevamente para permitir descansar los labios y a ver cómodamente. Y aquí aparece una lista de estilos para el cual sirve entonces la copa tulipa. Luego entonces tenemos, en el último capítulo de este libro, es glosario cervecero. Con un montón de términos que se usan comúnmente cuando uno habla de cerveza, ¿cierto? Por ejemplo, tenemos aquí ácidos alfa, que se utiliza, digamos, cuando uno habla de lúpulos. Acetaldehido. Adjuntos. Cuáles son los adjuntos, por ejemplo, en la producción de cerveza. Habla del agua también, por ejemplo. Alcoholes superiores. Autólisis. ¿Qué es lo que es, por ejemplo, autólisis? Atenuación. Bretalomices. Si ustedes recuerdan cosas que hemos mencionado, por ejemplo, también en el episodio, digamos, de ruta cervecera. ¿Cuáles son las cervezas de avadilla? ¿Cuáles son las cervezas de trapenses? ¿Qué es el chill haze, por ejemplo? Decocción. ¿Qué es la decocción? Densidad inicial, densidad final. Es decir, de acetilo, por ejemplo, otro descriptor muy común, digamos, en cervezas en Chile. Flavor, fenol, growler, root. Bueno, aquí ustedes pueden encontrar un montón de términos que se utilizan cuando se habla de cerveza. Por lo tanto, este es un libro súper completo, que yo recomiendo que todos, digamos, puedan tenerlo. Como ya mencioné, este es un libro que sirve ya sea para alguien que se está recién incorporando el mundo de la cerveza, como también, por ejemplo, para gente que está haciendo cerveza, sirve también como una guía de referencia. Es decir, ustedes pueden tener el libro y cada cierto tiempo, quizá, acordarse a, no sé, por ejemplo, ven un término X por ahí en algún artículo, lo que sea, y lo pueden buscar aquí después en el libro. Este libro está actualmente en Amazon, se puede adquirir. Una de las cosas súper prácticas acá es el formato, ¿cierto? Al ser un libro electrónico, se pueden ir trayendo ya sea, por ejemplo, acá en una tablet o lo pueden tener también en su celular. Actualmente está a 4 dólares en Amazon. Lo único que yo eché de menos de este libro fue, quizás, una breve introducción que hable acerca de cada capítulo, para quién le puede servir más cada capítulo, cómo se degusta una cerveza, porque probablemente los consumidores, y ese es un poco el objetivo también de este tipo de libros, es a medida que los consumidores vamos adquiriendo más conocimiento y nos vamos pidiendo más exigentes, digamos, con la cerveza que consumimos, hay más presión, digamos, de los cerveceros de sacar, digamos, productos de calidad, ¿cierto? Esa es un poco la idea también con este libro y ojalá el precio, digamos, de este libro está súper bueno porque es asequible, digamos, para cualquier persona y es totalmente recomendable. Bueno, y si ustedes se quedaron hasta el final a ver el video para ver cuál es la sorpresa. La sorpresa consiste en que vamos a regalar dos copias de este libro, copias digitales, a las personas que comenten, acá mismo en YouTube, de que si quieren ganar una copia del libro, así de simple. Tienen que simplemente decir, yo quiero una copia del libro y ya estarán participando, ¿cierto? Vamos a hacer un nuevo concurso, suponíamos decir que este es como un nuevo concurso porque probablemente van a haber varios interesados y de esa lista interesados vamos a sacar entonces a dos ganadores, a quienes les vamos a enviar entonces una copia de este excelente libro que, tal como mencionamos, sirve, digamos, para todo público. Así que comenten todo lo que quieren ganarse entonces una copia de este libro. Va a estar además linkeado el libro para el que lo puedan conseguir en Amazon. Y bueno, nos vemos en los siguientes videos de Ruta Cervecera y un saludo entonces a Carlos, aprovechar de felicitarlo entonces por su libro y que siga, digamos, adelante con su proyecto de BeerTimes.com.